Escuchamos ya a Fernando dándonos esos consejos, cómo revisar un vehículo para saber si ha sufrido alguno de estos daños. Nuestros derechos como consumidores. Bueno, buenas noches a todos. La ley orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, provee un procedimiento que se llama cuasi judicial, que es administrativo, que permite que las personas presenten querellas en contra de estos dealers, claro, siempre y cuando esté, puede ir por derecho propio, como puede ir con abogado, es mejor que vaya con abogado. Y siempre también incluya a la aseguradora que está representando o cubriendo a este dealer. ¿Qué ocurre? Hay ciertas circunstancias, como explicó el compañero Fernando Fernández, de que estos automóviles vienen de otras jurisdicciones, por ejemplo, Texas y Florida. En Puerto Rico, lamentablemente, no existe una ley limón, y esto lo complica un poco más, porque le tira la papa caliente al DACO, para que sea DACO quien investigue y quien procese. Entiendas en términos civiles, ¿verdad? Además, tampoco existe un requisito legal en Puerto Rico, que yo creo que es la única jurisdicción que no tiene ese requisito, de imponer al que está vendiendo que ese carro sí fue inundado, o sí sufrió una inundación. En todos los estados y jurisdicciones de Estados Unidos, sí se obliga a eso. Es decir, esa registración de ese automóvil siempre va a mencionar de que sufrió una inundación. ¿Qué es lo que ocurre en Puerto Rico? Que como esos automóviles, obviamente, no los pueden vender allá, los traen acá, los maquillan, como el compañero muy bien mencionó, no le exigen que diga que sufrió una inundación, el dealer cobra el seguro, que ya de por sí, por haber cubierto ese seguro, ya no va a seguir cubriendo nada más, porque el seguro se libera por razones obvias, y entonces la persona vende ese automóvil a un tercero a través de ese dealer, y cuando viene a ver, no tiene a quién reclamarlo. ¡Qué interesante! Claro, tiene que reclamarle al dealer, pero no puede reclamarle un seguro. ¿Y la reclamación al DACO, o esa querella, es previo a la compra? O sea, si yo al inspeccionarlo veo que me están tratando de vender un vehículo que ha sufrido daño, ¿o es posterior? Puede hacer ambas, puede hacerlo de una manera, como que dice, por responsabilidad ciudadana, de que usted se percata, de que ya esto es un patrón, de que usted va a la agencia y hace una querella y dice, mire, yo fui allí y me intentaron timar de esta manera, que precisamente por eso es que el secretario del DACO, ayer hizo una conferencia de prensa y ha estado en distintos medios explicando a los consumidores que vean este tipo de circunstancias, que las denuncien en el DACO en particular. Lo que ocurre es que, obviamente, como uno va por derecho propio, porque eso es lo que permite a la agencia, que facilita el trámite a cualquier ciudadano que no tenga que ir con abogado, pues se cometen errores, como todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy médico, yo no sé nada de medicina, pues no puedo pretender hablar de eso. En el caso de un ciudadano particular que vaya a DACO, puede cometer algún error en esa querella. Así que por eso el segmento también lo que busca es, lo que permita es que las personas vayan al internet o vayan al DACO, busquen la información y antes de presentar esa querella, ilústrese bien con un abogado, ¿ok? Porque el abogado le va a ayudar a usted a poder satisfacer esa querella de una manera correcta, que cumpla con los requisitos, como por dar un ejemplo, hay personas que erradican la querella, incluyen al dealer, pero no incluyen a la aseguradora, ¿ok? Entonces, ¿quién va a responder al final del día? Así que, de nuevo, aquí también hay que tener mucha cautela y evitar, como mencionó el compañero Fernando Fernández, a veces que hay cosas que son muy buenas para ser ciertas, el sentido común llama y evita ese problema, busque también la manera de tener carros que sean pre-owned certified, que eso también los dealers de automóviles lo proveen, que es que ya pasó por un proceso previo, y pues, obviamente evitar caer en este tipo de prácticas. Dos preguntas más. Uno, si esto solo es a autos usados, y dos, ¿cuánto tiempo tengo una vez compro el vehículo para erradicar una cresta, si me doy cuenta, verdad, que hay algún problema? Pueden ser autos usados como autos nuevos, de hecho, el propio Código Civil también permite que uno demande al fabricante y al dealer, por incumplimiento de contrato y por vicios en el vehículo, porque también puede ocurrir que el vehículo es nuevo, está en el lote, sufrió una inundación el lote, y aunque tenga cero millas, aunque sea nuevo, pues está inundado, así que, en ese sentido, pues uno responsabiliza a la cadena, ¿verdad?, quién fue el que lo construyó, el que lo distribuyó y el que lo vendió. Claro, estos casos son más costosos porque hay que ir con abogados, y pues, obviamente, por eso se da la opción de ir a DAC. Así que, en contestación a esa pregunta, pues sí, puede ser un carro nuevo como un carro usado. Y el tiempo, entonces, una vez yo descubro, ¿verdad?, no seguí los consejitos de Fernando, compré el vehículo y después me doy cuenta que sí que había sufrido algún daño. Inmediatamente, inmediatamente, todas las acciones de daños y perjuicios tienen un término de un año, de incumplimiento de contrato tienen 15 años, pero obviamente, en este tipo de situación, usted tiene que hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si usted no busca la manera de evitar que el daño continúe, lo que se llama mitigar daño, en buen español, ¿verdad?, pues usted está siendo parte del problema. Además, los propios reglamentos del DACO disponen que ya un carro está teniendo problemas o es defectuoso ya cuando tiene dos strikes, es decir, cuando ya tiene dos solicitudes de reparación y vuelve una tercera vez y continúa el mismo problema. ¿Ok? Así que, tampoco es que si usted se le dañó, ¿verdad?, la batería y fue una vez y lo resolvió, pues eso no es un carro limón. Suficiente para... Tiene que ser ya un patrón definido, recurrente. Por ejemplo, los casos más obvios son transmisión, los casos más obvios también son problemas eléctricos, por lo que causa la inundación, que es lo primero que se daña, como mencionó el compañero. Así que, de nuevo, hay que estar pendiente y sea prudente, o sea, no caiga. Y recuerde también que lo que parece ser demasiado bueno, quizás por la necesidad económica que usted tenga, lo que va a terminar al final del día es pagando más y pasando más malos ratos. Y así una última para cerrar el segmento. ¿Y si esto ocurre en la calle, no en un dealer? Si alguien me vendió un carro, mira que me voy para Estados Unidos, pero no te dijo lo que sufrió el carro también. Pues mire, ahí sí que usted tiene un problema bien serio. Usted tiene un remedio legal, puede demandar en el tribunal. El primer problema que va a tener es que no va a conseguir a esa persona para emplazarlo, porque se fue para Estados Unidos y para emplazarlo en Estados Unidos es bien costoso. Otro proceso. Así que usted va a tener un carro de adorno allí y no va a poder hacer nada. Pero sí tiene un remedio legal, claro. Yo, obviamente, una cosa es decirle el derecho bien bonito y cómo funciona, y otra cosa es decir la realidad. Pero la realidad es que usted está perdiendo el tiempo. Y, de nuevo, no caiga en eso. Busque siempre comprar con personas que estén incorporadas, como una corporación, obviamente, con fines de lucro, pero que sea legítima, bona fide, que tenga una aseguradora y que, obviamente, tenga algún tipo de promoción, que sea algo que usted conoce. Tampoco vaya a hundir el fantasma. Ni a personas inescrupulosas que se dedican a atimar a otros. Y si necesita más orientación, pues aquí el licenciado José Nico Valenzuela. El teléfono estaba en pantalla. Si producción lo pone otra vez por ahí. 787-756-4053. También pueden ver la plataforma digital de todo el bufete y nuestra oficina a través de www.valenzuelalo.net, en Twitter, arroba licenciado Valenzuela, y en Facebook, licenciado Valenzuela. Ahí estoy a la hora. Gracias, como siempre. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de mi gente.